Yo quiero hablar de Dios en el Congregado de Camolón aquí, tanto eres como los vecinos, que están presentes, que pueden presenciar el cambio de autoridad, pues, cari Dios, pues, como no van a decir. Entonces, también, cariño, pues, en el Congregado de Camarón, que están en el Congregado de Camarón. En algún momento, en el Congregado de Camarón, con la reunión, pues, que están en el Congregado de Camarón, que están en el Congregado de Camarón, que están en el Congregado de Camarón. Y están en el Congregado de Camarón, que están en el Congregado de Camarón, que están en el Congregado de Camarón. y el desarrollo de la comunidad. Y el desarrollo de la comunidad, y el vecino en general, el apoyo que siempre se ha hecho. Entonces, quiero que el Comité nos ayude a hacer el Comité y nos ayude a hacer el Comité y nos ayude a tener confianza de la autoridad. Porque el Comité sin la autoridad es mejor que el Comité. Y la autoridad sin el Comité es mejor que el Comité. Y yo quiero conocer tantos vecinos que están presentes en Carayí, que se van a hacer cualquier cosa para la comunidad. Y yo les dije acá, que el Comité se quedó pendiente. Y yo les dije acá, alcalde saliente, pues los materiales ya están presentes. Vosotros, los que se van a hacer, se van a buscar el inicio de la Comité. Entonces, en Carayí, hay un vecino que se quedó aquí, para que el Comité se quedó aquí, sino que se quedó aquí. Si se quedó aquí, se quedó aquí, y se quedó aquí. Y el Comité se quedó aquí, se quedó ahí. No se quedó aquí. Entonces, Mateo, che la atención a los vecinos, y para mí, les deseamos, que se quedó aquí, que se quedó aquí. 1 de enero Feliz Año Nuevo Matheus Cabecino